¡Hola! Hoy estamos aquí para lavar el best friend tag, que es mi best friend y prima. Que ha salido ya más vídeos. Y bueno, pues consiste en hacer unas preguntas que el otro tiene que aceptar. Y si no adjierta, pues no come mucha nata. ¿Cómo se llamaba mi primera mascota? La Luna, ¿no? Sí. Así un poco por encima, ¿cómo me gustaría que fuera mi futura casa? Pequeña, acogedora. ¡Que bien nos conocemos! Dime, una cosa que no nos puede faltar a ninguna de las dos. La Nutella. Pero a la vez la Nutella no nos puede faltar. No, a mí sí me puede faltar. Yo puedo vivir perfectamente sin la Nutella. Yo no puedo vivir sin ti. Aperdeo. 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 No cuente, no cuente. No, tú no lo dije. ¿Qué cinco instrumentos me encantaría tocar? Cuenta el piano, ¿no? Sí, el piano cuenta uno. El piano. La guitarra. El violín. No. Perdón. La porteón. No. ¿Cómo lo haces? La batería. Sí. Esto es de los escoceses. No, una guitarra no. La guitarra, el piano, la batería, la armónica y el teléfono. ¿Qué es lo que me molesta de las personas? ¿Es que sean falsas? No. Hipócrita. No. No. Te dejen el leído en WhatsApp. ¿Qué tengo estas de las personas? Se han caído. Pero hace que quito por la nariz. Ay, Dios mío, que se me ha metido en el otro. ¿Y cuándo se subió el primer vídeo a YouTube? El primer vídeo en el que salga mi careto. En 2010. Sí. ¿Cuál es mi sitio favorito? En plan, de sitio para comer, de sitio para estar, sitio para vivir. No, sí que para estar. O sea, a ti te gustaría estar en Holanda. En tu lado. Oye, ¿tú sabes cuál es el nombre de mi primera mascota? Seguro que fue un pez de estos que te venden un 3%. No, yo nunca tenía un pez. No tenía ningún jate, ningún pájaro, ni nada. Ni la tortuga, ni nada. Bueno. Tengo una torturita que se llamaba Manolita. La tortuguita. ¿Qué tres cosas me llevaría a una isla de circo? No me voy a beber. Te llevarías tu móvil. No. Te llevarías tu perro. No. Me llevaría... Me eché... Un caballo... Y comida para el caballo. No prefiero un barco y dos remos para abortar en tu casa. No. Mi hermano, ven esto porque la madre ya nunca muestra. ¡Está bien! Me estoy muriendo del asco. Actualmente, ¿cuál se podría decir que es mi grupo de música favorito? Hola, Artie Monkey. Esos son. Dime un recuerdo que nos haya marcado. El momento en el que estábamos en el coche yendo a la playa con mi padre cantando la bachata. La de... La de... La de... ¡Eh! No. ¿A qué traesito del mundo me hace ilusión que haces? Australia. No, espera, espera. A Nueva York. Nueva York. No. Tía, siempre me lo has dicho. No es Nueva York. Es San Francisco. Ahí sí. ¿Londres? Quizá, Francia. No, 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 no. Ah, Francia. ¡Ay! ¿Qué es lo que me hace feliz? Montar al caballo. No. ¡La primera noticia! ¿Qué te hace feliz? Tú. ¡Oh! ¡Vete a la puta mierda! Es un vestido. Vea pa' ti, o sea. Te la voy a tirar, ¿vale? No me pongas dando el cariño. No. ¿Cuáles son mis tres pelis favoritas? O ¿cuál es mi película favorita de Harry Potter? La de las ventajas de segundo a final. Esa sí está raro, ¿eh? La de Harry Potter, la de prisionero de... La de la cámara secreta. Esa. Seguimos siendo amigas. Que nunca hay esto en casa. Es que da mucho vasco, te lo juro. ¿Parece? Que está guay. Pero es que la nata tiene un olor. Y que líquida. Es que... Dame un abrazo. ¿Cómo estamos haciendo estas cosas? Sí. Adiós. Salud.